Una de las dudas más importantes cuando nos planteamos dejar de labrar un suelo es qué pasará con el agua, con la humedad. ¿El cultivo va a disponer de suficiente agua para crecer o es mejor labrar para asegurar que al cultivo no le falte agua? Vamos a ver en este vídeo qué pasa con la humedad del suelo, si labramos o si no labramos. Primero vamos a situarnos. Tenemos aquí un campo de olivos labrado, recientemente labrado, pero con un manejo convencional basado en la labranza y aquí uno de nuestros viñedos donde no se labra el suelo desde hace muchísimo tiempo. En nuestra zona caí en unos 30 litros hace unos pocos días. Fíjate qué pasa aquí, con este suelo completamente labrado, que la capa superficial está seca. Estos días de sol, calor y un poco de viento han hecho que toda esta tierra que nos queda por aquí encima esté ya bastante seca. Ha perdido la humedad. Pero, si nos vamos a la cubierta vegetal, donde evidentemente ha llovido exactamente lo mismo, ha llovido lo mismo aquí y aquí, el suelo, la capa de encima, está totalmente húmedo. Y si vamos debajo de la zona donde hay más protección, prácticamente hay barro aquí abajo. Este es el suelo, fíjate, que está totalmente húmedo. Fíjate cómo me queda la mano. Si te quedan los dedos así, sucios, es un síntoma de que hay un poco de barro, de que el suelo está húmedo. Y vamos a compararlo con este suelo de aquí, que de entrada ya tiene un color muy distinto. Y aquí se ve la diferencia. Aquí hay mucha húmedad y mucha más materia orgánica. Y aquí no. Fíjate que estoy cogiendo el suelo solo de unos pocos centímetros. Y ya la diferencia que hay. Suelo secándose, cada día más y más rápido. Suelo totalmente húmedo, donde hay barro. Fíjate cómo me queda todo pegado. O sea, en este suelo de aquí, por el hecho de no estar labrado, de estar protegido con cubiertas vegetales, se está conservando mucho más la humedad que en este suelo de aquí. En un contexto de crisis climática, donde cada vez llueve menos y llueve peor, cualquier estrategia que nos ayude a retener, a infiltrar y a retener el agua en el suelo, puede ser clave para la agricultura de los próximos años. Si queremos proteger el suelo, dejar de labrarlo, incrementar el contenido de materia orgánica de 0,5 más o menos a 3, es clave para poder retener, aprovechar muchísimo más el agua de lluvia. Porque aquí, por la protección de la cubierta y porque el suelo no está labrado, no hay prácticamente evaporación. Toda el agua que cae aquí, si el suelo no está labrado, se conserva, no se evapora prácticamente y toda el agua que cae en un suelo de labrado, se va evaporando, va saliendo del sistema y no la aprovecha. Ni el suelo, ni los organismos del suelo, ni el cultivo. Por ejemplo, los organismos del suelo, los microorganismos y las lombrices están encantadas con este suelo porque no se disturba mecánicamente, porque conserva más humedad y mejor temperatura. Por lo tanto, aquí hay mucha más vida que aquí, pero muchísima más vida. Y estos microorganismos nos ayudan a alimentar el suelo y, sobre todo, a alimentar los cultivos, que es lo que nos interesa. Otra ventaja más, otra diferencia más, respeto al manejo y a la eficiencia del agua de lluvia, entre un suelo no labrado y un suelo labrado. Cada vez somos más agricultores que estamos trabajando con estas técnicas en cualquier latitud, con cualquier tipo de pluviometría, en zonas donde llueve 1.200, en zonas donde llueve en 400, como aquí, 200 estos últimos años, y en zonas incluso donde llueve menos, pero lo estamos consiguiendo y estamos obteniendo éxito en este tipo de gestión. Estamos manteniendo producciones, reduciendo los costes y manteniendo la vida, la fertilidad y la biodiversidad de nuestros cultivos y de nuestros suelos. Síguenos si te gustan este tipo de vídeos y, sobre todo, déjanos comentarios de cómo estás manejando tú el agua en estos momentos de poca pluviometría, en viñedo, en olivo o en cualquier cultivo que tengas entre manos.